saludos familia bienvenido a mi canal este es mi canal y yo soy maria suave le doy gracias y muchas muchísimas gracias y bendiciones a todos los que siempre me han apoyado desde el principio que yo comencé este proyecto en mi canal de youtube a los nuevos ya lo que siempre han estado que me han dado mucho su apoyo hoy va hoy vengo con una receta acerca de un tratamiento de cabello que es acerca con el jengible el aceite y la miel entonces van a ver cómo vamos a hacer esta mascarilla para nuestro cabello para la caída y el cuidado de nuestro cabello así que si te gustan todo este tipo de videitos que yo hago entre los blogs entre mis viajes de cuba entre mis compras y la limpieza y decoraciones de la casa te invito a que te quedes aquí conmigo que compartas mi vídeo que todo eso me hará muy feliz entonces vamos a hacer a comenzar con el videito de hoy el jengibre tiene alto contenido este jengibre con que vamos a utilizar porque vamos a utilizarlo porque tiene un alto contenido de minerales aceites y vitaminas antioxidantes y oxidantes nos ayuda a la pérdida del cabello y la calvicie entonces nosotros lo que vamos a hacer es que también nos ayuda al mejoramiento de la circulación sanguínea de su del cuello cabelludo de cada persona y acelera el crecimiento del cabello previene las caspas reduce la caída del cabello y aumenta su volumen oliva es un antioxidante protege el cabello de las agresiones externas y externas y entre ellas los daños causados por el sol por eso es que es un producto que vamos a utilizar junto con el jengibre en este en esta mezcla en esta mascarilla que vamos a hacer y continuamos con la miel la miel la miel mantiene el cuero el cuero cabelludo hidratado y libre de bacterias funciona como un poderoso anticasta muy bueno así que son tres mezclas muy buenas que vamos a utilizar hoy para nuestra mascarilla familia tenemos que rayar el jengibre para hacer la mezcla que vamos a hacer es dependiendo de la cantidad de pelo que o cuello cuero cabelludo que usted tenga familia si es corto yo lo voy a hacer para mi cuello cuero cabelludo que es una cucharadita de miel y una cucharadita de aceite entonces vamos a trabajar en base a a primero rayar el jengibre una cucharadita de aceite yo utilizo el aceite de oliva virgen pero se puede utilizar también aceite común el aceite que usted tiene normalmente en la cocina de bodega depende del país donde usted esté y una cucharadita de miel recuerden family que es dependiendo de la cantidad de cuero cabelludo que tenga usted vamos a hacer una mezcla así family es como quedó la crema echa una mascarilla bien cremosita así con la con el jengibre y la mezclita que hicimos utilizamos nuestros dedos para mí que quiere una brochita un cepillito eso todo es opción a family y lo vamos juntando bueno ya ustedes saben que mi raíz mi pelo es corto porque estoy peladita es corto y dependiendo de lo que del largo del pelo es la cantidad que ustedes utilicen family como es corto se coge todo el pelo por eso family traten miren que uno les casi sale y sale miren traten de que llegue a la raíz realmente porque lo que necesitamos es que nuestra raíz se fortalezca entonces family así es como quedó usted se pone su gorro su nylon sus habitas y si ve que el nylon o el gorro le va a hacer daño en el pelo porque piensa que se lo vaya a quemar no o simplemente utilice una toalla caliente de agua caliente un ojo o la toalla en agua caliente le exprime y se la pone también esas son cosas opcionales que puede utilizar cada persona eso es al gusto de usted family todo es una idea para que el crecimiento y le fortalezca su pelo su hermoso pelo que usted pueda manipularlo de la mejor forma posible ya si tiene calvicie si se le esta cayendo y se le esta haciendo olopecia que es que tiene calvitas en la de eso que a mi me ha pasado muchas veces y yo lo he utilizado es muy 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 bueno family así que nos vemos en el próximo video entonces déjenme en los comentarios que les pareció y si lo han puesto en práctica o lo van a poner en práctica family la mascarilla podemos dejar hacerla dos o tres veces por semana dependiendo de la caída del pelo que usted tenga o la calvicie que tenga o lo pecia como quiera llamarlo en este caso se puede hacerle la mascarilla tres veces a la semana depende de lo que ya le dije anteriormente y dejarlo reposar en su cabeza en su cuero cabelludo de 40 a 50 minutos si te lo trabajan en la casa haciendo los quehaceres ok el tiempo suficiente que usted desea tener la cabeza pero normalmente de 30 de 40 a 50 minutos